Para poner las líneas guía al violín necesitamos una aplicación para afinar papeles de colores o papel blanco, una cinta transparente y unas tijeras. Verificamos que el violín esté bien afinado. Vamos a recortar cuatro tiras de papel de diferente color de una pulgada de largo más o menos y de la mitad del ancho de la cinta pequeña. Luego de cortadas las cuatro tiras, las organizamos en el orden que queramos. Ahora recortamos dos pulgadas de cinta. Y pegamos en ella la primera tira de color de forma centrada. Colocaremos las cintas en base a la cuerda re, ya que está a una altura que el afinador captará con más precisión. Pisamos la cuerda re o tercera cuerda con el índice, un poco más adentro de la cejilla. Y en el afinador nos debe indicar mi cuatro. Tomamos la cinta con la tira y la colocaremos en ese punto lo más aproximado posible, sin llegar a pegarla del todo. Comprobamos la ubicación exacta del Mi 4. Y reubicamos la cinta, procurando que la tira de color quede en el punto exacto. Al estar bien ubicada la tira de color en el Mi, podemos pegar en su totalidad la cinta. Ahora haremos el mismo procedimiento con la siguiente línea guía. Esta irá ubicada a un tono de distancia de la tira anterior, es decir, en Fa sostenido 4. Colocamos la cinta lo más aproximado posible, sin pegarla del todo. Comprobamos la ubicación del Fa sostenido 4 y reubicamos la cinta, procurando que la tira de color quede en el punto exacto. Exacto. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video